Estamos con Alejandro Huevo Müller en la entrega de premio FUN TV luego de entregarle el premio a Matías Salé que vos habías pedido específicamente entregar esa terna Sí, yo pedí cuando me dijeron que me habían llamado para entregar un premio y pedí si pudiera hacer la terna de Matías y bueno, y se dio que la ganó así que yo estaba más contento que él ¿Y cómo elegiste la terna? Porque estaban nominados dos de tus compañeros porque Matías estaba nominado pero también Diego Pérez en otra terna En otra terna, porque tenía que elegir una y me dijeron bueno, podemos darte la de Matías y elegí la de Matías ¿Y ustedes están haciendo un éxito? Porque está siempre agotado, mi mujer se llama Mauricio Bueno, contale un poco a la gente de la obra Estamos muy felices con la obra, ya hace un tiempo largo la estamos haciendo y realmente nos está yendo muy bien, estamos muy felices con los resultados la obra es un golazo, funciona muy bien, nos llevamos bien, la pasamos bien es un buen jugar todos los días con mis compañeros y con mis amigos ¿Y van a seguir en el verano una vez más? Y no sé todavía, eso lo tenemos evaluando en estos días, pero supongo que sí Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones Gracias, muchas gracias